Operativos de nocturnidad. Este fin de semana nuevamente se realizaron estos operativos que tuvieron como resultado el sábado y el domingo un total de 10 actas por infracción a la ley 13.927 y en tal sentido se retuvieron 4 motocicletas y 2 automóviles de las cuales una de ellas correspondió a un hecho de alcoholemia positiva. Y recién aquí frente al canal, algo curioso que nosotros hemos visto, estos operativos que se hacen también de control aquí en Uruguay y Belgrano. Bueno, nosotros siempre veíamos que quienes quieren eludir este operativo terminan circulando en contramano por la calle Uruguay con el peligro que esto implica y además también por la vereda. ¿Qué es lo que sucedió hoy? Bueno, se hizo un control en la vereda y directamente la gente dejó la moto y se fue. Motos que evidentemente no tienen papeles, algo sucede, no sé cuándo las van a venir a buscar, pero también se las pueden llevar por estar mal estacionadas, porque están todas estacionadas aquí en la vereda, en la cuadra del canal. Bueno, algo curioso que ha pasado hoy también con esto, con esta problemática que tenemos en la ciudad, con la circulación de motos sin papeles, o con pocos papeles, flojos de papeles. Bueno, motocicleta, anoche a las 22 en general pasa al 400 efectivos del comando de patrullas, hallaron abandonada una motocicleta Guerrero DL110 sin patente, hablando de motos. Fue secuestrada y trasladada a la comisaría primera, puesta a disposición de la justicia. Se van amontonando las motos, ahora, felizmente, no en las comisarías, sino en un lugar especial. Bueno, seguimos. A las 2.50 de la madrugada del domingo 29, en Falucho y Rivadavia, efectivos del comando de patrulla, se aprendieron a un juninense de 45 años, que registraba dos pedidos de captura activos por infracción a la ley 23.737, por un juzgado federal de San Luis, y otra causa por evasión, también allí en San Luis. 2.50 de la madrugada del domingo, el intendente de la SOTE y Pastor Bauman, aprendieron a un juninense de 38 años, había ocasionado la rotura de un cristal de la puerta de ingreso de una florería, ubicada en el lugar, ingresó y sustrajo del mismo una caja registradora, la cual fue secuestrada en su poder. A ver, vean la caja registradora, ahí está. Enorme, yo no sé para qué quería esto este muchacho, evidentemente. Bueno, tentativa de robo es la causa. No llegó a concretarlo definitivamente, fue una tentativa. Eso es lo que me explicaron algunos especialistas. Bueno, vamos a otro hecho, a las 10.30 en inmediaciones del boliche amarillo, efectivos del comando de patrullas, interceptaron un vehículo, un Renault 19 blanco, y aprendieron a sus cinco ocupantes, cuatro mayores de edad, dos oriundos de Leandro de Nealén y dos de Bedia, y a un menor de 17 años, a quienes en el interior del auto les incautaron 10 envoltorios de nylon conteniendo marihuana. Esto que ven ustedes ahí en pantalla. Luego fueron trasladados a la Comisaría Segunda por disposición de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín. Fueron procesados por infracción a la ley 23.737, la ley de drogas.